Aunque mucho se está hablando de las desventajas en cuanto al peso, la pegada y la velocidad de Yermer Charlo para su combate contra Saúl Canelo Álvarez este 30 de septiembre, el peleador nativo de Texas ya anteriormente había desafiado a la máxima superestrella del boxeo mexicano actual cuando enfrentó a John el Gorilla Rider, al decir que con esa pésima actuación no podría ganarle ni en sueños al estadounidense. Unas declaraciones que afirmaban aceptar un desafío futuro sin temor alguno como este que ahora ha aceptado sustituyendo a su hermano mayor Yermer Charlo y que sin ánimos de ser amigo del Canelo, siente que tiene todo lo que se necesita junto con el coraje para aceptar como hombre esta pelea y dejar demostrado que puede ser un mejor boxeador que Santo Saúl Álvarez Barragán. Yermer Charlo para ese momento prendió su live de Instagram una vez terminado el combate del Canelo contra el Gorilla y dijo lo siguiente, indiscutido contra indiscutido a la mierda, estoy en 150 libras y ganaría un poco de peso y el pequeño Charlo pelearía contra quien sea, nunca he esquivado a nadie ni tampoco he vendido humo, esta pelea puede ser algo grande para el boxeo, etiqueten a Eddie Herr porque esa perra no me puede ganar con su última actuación de Mier. Yermer Charlo y su hermano son caracterizados por tener un carácter bastante temperamental y para los que los conocen saben muy bien que estos chicos han sido criados en los campos rancheros de Texas y que no se rinden tan fácilmente como la gente cree, son feroces, son jóvenes y poseen una gran fortaleza física que al menos a Yermel quien será el que enfrentará a Canelo de primero, le permitirá soportar los impactos del mexicano mientras dura el combate y como no por supuesto responderle a los intercambios, no es que se justifique el que Canelo llegue con bastante ventaja a este combate y que está mucho más adaptado a ese peso por los años que ya tiene sobre él, pero sí que es notoria la valentía con la que el pequeño Charlo está tomando este combate y la seguridad que siente de sí mismo, que si bien ya ha perdido un combate en su carrera contra Tony Harrison y ha tenido un empate contra Brian Castaño, la mentalidad con la que llegue a esta pelea será el punto más fundamental ya que es el primer detonante para lo que podrán hacer sus puños una vez que esté encerrado dentro del rinco en el Canelo. Yermel hace unos meses fue invitado al podcast de Brian Kuster en donde se le preguntó cuál sería una mega pelea para él y sin dudarlo ni un segundo respondió diciendo que Yermel Charlo contra Canelo sería su mayor combate y que si de poder darse en su momento él la tomaría sin problema alguno, por lo que en realidad no deberían de haber excusas en los resultados y en cambio a eso este combate debería ser de gran motivación para Yermel Charlo y muchos de sus círculos más cercanos así lo creen, como por ejemplo su entrenador Derrick James quien calificó que esta será la mejor versión de su boxeador y que van a aprovechar al máximo estos tres meses de preparación que les queda antes del combate para no solo ganar peso sino también muchas cualidades que no se han visto antes sobre Yermel y si él cree que puede hacerlo y que puede vencer al Canelo Álvarez solo queda mirar detalladamente lo que ocurrirá a la noche del 30 de septiembre.